Es bajo las alas Señor de tu favor y de tu misericordia que podemos adorarte Señor Sabiendo Señor que el corazón tuyo es amplio para con nosotros Señor Es a la luz de tu favor y de tu misericordia Que derramamos nuestra alma y desnudamos el corazón Señor ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Que te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios Me abrazó y el pasado olvidó Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia puso en mí una canción Tu misericordia vivifica al caído Tu misericordia, oh Dios Me alcanzó y mi vida coronó ¿Qué soy yo para que me visites? Y te acuerdes y te acuerdes de mí, Señor Jesús Que te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios Me abrazó y el pasado olvidó Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia puso en mí una canción Tu misericordia, oh Dios Tu misericordia, oh Dios Tu misericordia, oh Dios Me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia, oh Dios Tu misericordia, oh Dios Tu misericordia, oh Dios Tu misericordia, oh Dios Me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia, oh Dios Me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia, oh Dios Tu misericordia, oh Dios Te adoramos, Señor 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 Gracias por ver el video